44 minutos pasan de las 7 de la mañana en todo el país. Hablamos de los números de la economía, el sector de la construcción, que marca un crecimiento del 7,2% en el mes de septiembre. La actividad acumula en el año una mejora del 4,6%, en tanto el consumo de servicios públicos aumentó 8,3% respecto del mismo mes de 2012. Esto lo informó el INDEC, que en septiembre la industria de la construcción creció un 7,2% en comparación con igual mes del año pasado y un 0,7% respecto de agosto de este año. De esta forma, en nueve meses el sector acumuló un avance del 4,6% en comparación con el mismo periodo de 2012. ¿Cómo se entiende, cómo se traduce, Raúl, estos números? Hay dos factores, Alejandro, que están pesando fuerte en este resultado, que significa una recuperación importante, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2012 el sector había tenido una caída del 3% con respecto al año 2011. ¿Cómo se revirtió esto? Fundamentalmente por lo que tiene que ver con obra pública, obra vial, fundamentalmente, es lo que se está marcando como uno de los motores impulsores de este crecimiento de la construcción, obra vial que tiene que ver no sólo con rutas y caminos nacionales, sino por los recursos girados a las provincias para hacer también obras en las autovías provinciales. Y además el tema de la vivienda privada. ¿Por qué se recuperó tanto la construcción de vivienda privada? Fundamentalmente por la posibilidad de financiación, los créditos del Procrear. Recordemos que hay alrededor de 50.000 viviendas ya en ejecución a través de estos créditos y 80.000 otorgadas, es decir, acá hay 30.000 más que entran en los próximos meses en ejecución, pero evidentemente esto le dio una movilidad al sector que venía frenada fundamentalmente por todo lo que fue la especulación en el año 2012 y toda la perspectiva negativa que se dio con respecto al tema de las variaciones del dólar, la especulación con la moneda, el parate que tuvo y sigue teniendo el mercado inmobiliario, pero no así la construcción para vivienda propia, que evidentemente a través de este mecanismo de los créditos del Procrear encontró una alternativa para volver a reactivarse. Decías que estas cifras son del INDEC, pero también las referencias que da el sector privado, la Cámara Argentina de la Construcción, es que este año cerraría con un crecimiento del 6% sobre el año anterior. Repito, es un vuelco muy importante después de haber tenido una caída del 3% durante el año 2012. Y la perspectiva es que este mismo camino siga durante el año 2014, teniendo en cuenta que tanto la obra pública como este sistema de financiación de la vivienda privada siguen vigentes y seguramente seguirán siendo el motor del sector para el año próximo. Gracias Raúl. Gracias.